En el BID, somos expertos en generar datos y conocimiento. Pero para nosotros, tan importante como eso, es conocer qué hay detrás de todos esos datos. Acompáñanos a conocer 5 historias de cómo el BID mejora la vida de las personas en la región andina. Bienvenidos a las comunidades de El Remanso, Puerto Villazón y El Cafetal. Comunidades hasta hace poco tiempo no satisfechas con energía eléctrica. El BID, junto al Estado de Bolivia, buscando crear energías renovables y limpias, desarrollan el Programa de Electrificación Rural 2 con la construcción de una planta híbrida con paneles solares. Este proyecto concretado ha significado un cambio radical en las comunidades. Mejorando la calidad de vida y del trabajo de las personas. Generando nuevo empleo local. Manteniendo la economía en movimiento y a las familias en su tierra. Mejorando la atención de la salud de su población. Animando a las mujeres a emprender. Y sustituyendo las energías fósiles por energías limpias. Bienvenidos a WANUCO. Bienvenidos a los Centros MAC. Mejor atención al ciudadano. Un proyecto ejecutado por la Presidencia del Consejo de Ministros en Perú en convenio con el BID. Creado para mejorar y ampliar la prestación de servicios a ciudadanos y empresas. Estos establecimientos son centros de atención donde el Estado presta trámites y servicios de diversas entidades en un mismo espacio físico integrado como el registro de DNI, licencia de conducir y más de 200 trámites y servicios de entidades públicas. Los MAC son cómodos y rápidos. Reducen tiempo. Son seguros, ya que evitan el traslado a otras ciudades. Permiten integrar múltiples trámites en un solo lugar y cuentan con personal amable y capacitado para su realización. Actualmente existen 12 Centros MAC en operación en el país. Bienvenidos a Girardot, Cundinamarca. Bienvenidos a Sistemas y Soluciones Integradas, una empresa que apuesta a la innovación y promueve el trabajo de las mujeres en un pequeño municipio de Colombia. Desde el BID, apoyamos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de la mano de las entidades Colombia Productiva y ProColombia y juntos creamos un programa de apoyo a microempresas. De esta forma impulsamos su trabajo y así fortalecemos la oferta de software para toda Colombia. Como parte de ese crecimiento, la empresa ha logrado exportar su desarrollo al mercado mexicano de pequeños restaurantes con el que facilitan su inclusión digital. Hoy, 311 empresas lideradas por mujeres se han beneficiado del programa logrando mejorar su productividad, encontrando clientes y socios potenciales y mejorando sus capacidades para abrir nuevos mercados de exportación. Bienvenidos a Nobulis, la primera red de clínicas dentales solidarias de Ecuador. Nobulis es una empresa social que está innovando la industria odontológica y cerrando las brechas de acceso a la salud dental a través de clínicas dentales fijas, móviles y portátiles que dan asistencia en gran parte a personas desatendidas, especialmente trabajadores de fábricas o fincas y habitantes de zonas rurales. A través de las atenciones de salud en el lugar de trabajo, se generan beneficios para todos, el trabajador y su empleador. Se reduce la brecha de acceso y el ausentismo laboral. Se incrementa la productividad y, lo más importante, produce confianza y felicidad. Esta iniciativa, apoyada por el BID, busca replicar y escalar el modelo de atención dental hacia nuevas zonas de Ecuador. En Venezuela, el BID genera datos y brinda asistencia humanitaria a zonas como las tejerías en el estado de Aragua y zonas aledañas, víctimas de las tormentas tropicales con inundaciones y aludes torrenciales de octubre de 2022, que provocaron 54 fallecidos y grandes pérdidas. El apoyo incluye la adquisición, transporte y entrega de agua, alimentos, artículos de higiene personal, medicinas y socorro, para satisfacer las necesidades esenciales de las poblaciones afectadas por la emergencia. Esta ayuda comprende la atención de 2.000 familias venezolanas. En el BID tenemos distintas habilidades, pero nunca olvidamos que nuestro verdadero trabajo es mejorar vidas. Banco Interamericano de Desarrollo. Mejorando vidas.